Te he notado que tu amor se acabó Ya lo ríes con la misma intención Ya lo sé Que andas detrás de otro güey ¿Qué te cuesta decirme la verdad? Si ya no quieres para ti continuar Una aventura Quieres probar En muchos no me pidas tiempo Porque si no funciona tu amor Y luego me vas a buscar para pedir perdón Ya lo sé, ya lo sé, no me caigas No, no me pidas tiempo Dejas lo correcto Mejor dime que el amor se acabó No me pidas tiempo Dejas lo correcto No me digas que lo quieres pensar Mientras en otra cama estás Los grillos Los grillos ¿Qué te cuesta decirme la verdad? ¿Qué te cuesta decirme la verdad? Si ya no quieres para ti continuar Una aventura Quieres probar Quieres probar En muchos no me pidas tiempo ¿Qué te cuesta decirme la verdad? 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 Mejor dime que el amor se acabó No me pidas tiempo Ella es lo correcto Ella es lo correcto No me digas que lo quieres pensar Mientras en otra cama estás No me digas que lo quieres pensar 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 Gracias.